Para empezar, les quiero contar un caso clínico. Se trató de un paciente que fue sometido a una cirugía ambulatoria. Todo iba bien y de pronto aparece una taquicardia como se observa en esta foto de la pantalla. De una manera súbita, inesperada, subió la frecuencia desde una normocardia hasta más de 170 latidos por minuto. Y esto era de un paciente que fue sometido a una cirugía, entre comillas, de baja complejidad. Analicen ustedes este trazo y saquen por lo menos una conclusión preliminar. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de arritmia es lo que está teniendo este paciente? Se trata de una taquicardia, evidentemente una frecuencia bastante alta de 177 por minuto. Y de hecho, el monitor ya tiró la alarma de alta frecuencia. Dice arriba, taquicardia. Pero, cuando analizamos este trazo, nos encontramos de que tiene varios retos diagnósticos. Se trata de una frecuencia cardíaca de 177 por minuto. Sin embargo, en algunos trazos vemos que los complejos QRS son anchos, mientras que en otros los complejos QRS más bien pareciera como que está dentro de límites normales en cuanto a su anchura. Entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es su interpretación con respecto al trazo ya mostrado? ¿Se trata de una taquicardia atrial multifocal? ¿Se trata de una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular? ¿Se trata de una taquicardia helicoidal? ¿O más bien, se trata de una taquicardia ventricular paroxística? Vamos a observar este caso y vamos a analizar mediante el paso a paso hasta finalmente llegar a la conclusión de cuál es la arritmia que está teniendo este paciente. De momento, volviendo a la foto de la pantalla, nos llevamos a la conclusión de que se trata de una taquicardia de complejo QRS que es angosto, pero en algunos momentos se puede observar también de que los complejos QRS son anchos y además son complejos que guardan un intervalo R a R que se puede catalogar como irregularmente irregular. La respuesta correcta es una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. Una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. ¿Qué dicen ustedes con esta respuesta? Porque más adelante vamos a analizar por qué se trata de una fibrilación atrial y no ninguna de las otras tres opciones. Entonces, aprovechamos esta encuesta de un trazo de un monitor de una taquicardia que se presentó de manera súbita y el tema que vamos a revisar sería sobre fibrilación atrial aguda durante una anestesia espinal. Ese es el menú del tema que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a analizar un caso clínico, veremos los conceptos más importantes sobre la fibrilación atrial y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a la casa. Para empezar, entonces vamos a revisar el caso clínico ya con más detalle. Se trata de un paciente masculino de 68 años. Él es hipertenso y toma tratamiento con amlodipina. También es EPOC en tratamiento con salbutamol y beclometasona. Fue tabaquista de un paquete por día durante 25 años. Hasta hace unos 5 años todavía era activo. Y confesó de que ocasionalmente consumía marihuana. Ingresa por cirugía ambulatoria para una hernioplastía umbilical. Y este es el paciente con esa hernia umbilical. Les confieso de que cuando lo tenía en sala de operaciones nunca pensé de que iba a tener una complicación como la que se demostró en la captura de pantalla. Pensé de que se te iba a tratar de un paciente de una cirugía que es de baja complejidad y que no iba a presentar ningún tipo de problemas. Bueno, ahí tenemos la foto de la hernia umbilical. Y se apunta un trazo de un electro que se realizó para la evaluación preoperatoria. Como ustedes pueden observar, se trata de un electro con ritmo sinusal. Claramente se observa la onda P que precede cada complejo QRS. No sobra ondas P. No hay bloqueo de conducción intraventricular. No hay bloqueo de conducción atriventricular. Y parece que todo está en orden. Por lo menos es un electro que no nos llama la atención de manera significativa. Esa es la radiografía de tórax de este paciente. No se ve tampoco. Algo que vaya a sugerir de que puede tratarse un paciente con alguna cardiopatía estructural. Sí es un paciente con EPOC. Pero los episodios que él sufre son episodios muy esporádicos. Y así como está, le di una anestesia espinal con 10 miligramos de bupia. Y con eso se obtuvo un nivel anestésico adecuado. Y aproximadamente unos 10 minutos después del inicio de la cirugía, el paciente presenta súbitamente una taquicardia con frecuencia de más de 150 por minuto. Y específicamente, aquí en este momento, tenía una frecuencia de 177 por minuto. Se trata de una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. De momento, entonces, quedemos con estos datos del caso clínico. Porque vamos a salir un poquito de este caso clínico y vamos a revisar el concepto de fibrilación atrial. Entonces, aprovechamos el caso clínico para revisar sobre fibrilación atrial. Todavía está pendiente la explicación de por qué se trata de una fibrilación atrial y no de las otras opciones, ni de taquicardia atrial multifocal, ni de taquicardia helicoidal, ni de taquicardia ventricular. Se trata de la arritmia cardíaca más común en la práctica clínica. Es la arritmia crónica más común de la práctica cotidiana. Los latidos atriales son incoordinados y desorganizados, lo cual causa un ritmo cardíaco que es rápido y regular. Es decir, se trata de una arritmia caótica. Ya hace más de 2.500 años, Hipócrates de Cos describió algo que probablemente en la actualidad correspondería a una fibrilación atrial, porque él menciona el concepto de esquizocordis. Esquizo significa roto, cordis de corazón, ese corazón roto, que 2.500 años después podríamos catalogar como la primera descripción anecdótica de lo que sería una fibrilación atrial. Entonces, la fibrilación atrial se traduce como un estado en que el corazón está con un ritmo caótico y regularmente irregular, esquizocordis. Y podemos observar esto de manera bastante sencilla. Aquí se aprecia el trazo de una fibrilación atrial. Observe que la línea de base, por la presencia de gran cantidad de las ondas F de fibrilación atrial, da el aspecto como si hubiera interferencia en la línea de base, no se observa ondas P. Y lo más característico es que la frecuencia ventricular cambia y se puede apreciar cómo los intervalos R a R son irregularmente irregulares, a veces más rápido, a veces más lento. Ahora, volviendo al caso clínico, ¿cuál sería la explicación de este trazo? ¿Por qué en una fibrilación atrial hay ensanchamiento de QRS? Sabemos que la fibrilación atrial se trata de una arritmia supraventricular y claramente se puede apreciar en este trazo cómo hay algunos complejos seguidos que tienen un QRS bastante ancho. Nos invitaría a pensar que se trata de una arritmia de origen ventricular y es el dogma que nosotros tenemos que derribar. Aquí se puede observar cómo al principio de la pantalla y al final de la pantalla se puede observar varios complejos seguidos que tienen un ancho que claramente nos invoca a pensar que se trata de una arritmia ventricular. Entonces, existe una especie como de dogma de que cuando el complejo QRS es ancho eso nos indicaría de que se trata de una arritmia ventricular mientras que si el complejo QRS es angosto sería una arritmia supraventricular. Esto sería cierto en la inmensa mayoría de las veces. Entonces, las arritmias se pueden clasificar de acuerdo al sustrato anatómico en dos grandes grupos por encima y por debajo de la división atrioventricular. Entonces, podríamos hablar de las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Y el dogma que tenemos que pensar es que cuando se trata de QRS ancho es de origen ventricular pero cuando se trata de QRS angosto sería de origen supraventricular. Sin embargo, hay sus excepciones. Si bien la mayoría de los casos de QRS ancho corresponde a de origen ventricular también existe este concepto que sería la supraventricular con aberrancia. Este fenómeno de que un complejo QRS puede ser ancho pero que la arritmia de origen supraventricular fue escrito ya en la década de los 40 específicamente en el año 1947 cuando el doctor Richard Ashman un fisiólogo de Estados Unidos, New Orleans describió muchos casos en donde hay fibrilación atrial pero aparece intermitentemente complejos QRS anchos como se puede observar acá. Este no se trata de una fibrilación atrial se trata de un ritmo sinusal pero observe cómo después de un complejo QRS angosto aparece una ectopia muy prematura y el complejo QRS es ancho podría pensar que se trata de una ectopia ventricular sin embargo, se trata de un fenómeno supraventricular esto fue escrito por el doctor Richard Ashman en el año 1947 y es lo que actualmente se le conoce como el fenómeno de Ashman analizando nuevamente este trazo podemos observar de que clásicamente hay un fenómeno de Ashman el fenómeno de Ashman se describe como primero por la presencia de un intervalo R a R más largo en comparación con los intervalos R a R basales y después aparece un intervalo R a R muy pero muy corto y esto causa un bloqueo de conducción de la rama derecha de A de Is o de la rama izquierda de A de Is cualquiera de las dos ramas se puede bloquear y esto causaría entonces un enlentecimiento de la conducción intraventricular que se traduce entonces en la presencia de un complejo QRS ancho como se observa acá entonces esto es lo que clásicamente se le conoce como el fenómeno de Ashman ese fenómeno fue reportado en el año 1947 por el doctor Richard Ashman llama la atención de que hay otro autor que aparece primero James Kuwax sin embargo no se describe como el fenómeno de Kuwax sino más bien como el fenómeno de Ashman y eso es lo que a veces nos intriga de la historia de la medicina como muchas veces el segundo autor aparece como el que se lleva el mérito y sin embargo el primero y a veces los demás subsecuentes podrían haber hecho una contribución mayor de hecho en el título de este artículo hay un error que se presenta con bastante frecuencia dice en el título fibrilación auricular con aberrancia que simula una taquicaria ventricular paroxismal este fenómeno fue escrito vea, observen ustedes en el año 1947 y esta probablemente es la razón por la que muchos de ustedes marcaron las demás opciones pero nunca pensaron en una fibrilación arterial y el error del artículo radica en el título fibrilación auricular no debemos decir fibrilación auricular porque lo que fibrila son los atrios no la aurícula la aurícula es solamente una porción de los atrios y esto se escucha con muchísima frecuencia en los pasillos incluso en artículos como esto y también hasta en cardiólogos y electrofisiólogos utilizan incorrectamente el término de fibrilación auricular cuando lo correcto es fibrilación atrial ¿qué es el fenómeno de Ashman? es una conducción aberrante que ocurre después de un intervalo RR corto precedido por un intervalo RR largo ya lo vimos en la captura de pantalla eso se puede presentar tanto en fibrilación atrial como en taquicardia atrial obviamente la diferencia entre una fibrilación atrial y una taquicardia atrial es que en la última la taquicardia atrial los intervalos RR son regulares y como les había mencionado previamente Wax y Ashman en 1947 reportan este fenómeno y actualmente se puede observar con bastante frecuencia especialmente en las fibrilaciones atriales de alta respuesta ventricular ahora este caso así en resumen lo que tenemos sería hasta el momento una fibrilación atrial aguda parasismal que es además sostenida sostenida significa que dura más de 30 segundos tiene alta respuesta ventricular porque su frecuencia o la respuesta ventricular es superior a 100 no está todavía con inestabilidad hemodinámica y la explicación de por qué hay complejos cubrerse anchos sería el fenómeno de Ashman la fibrilación atrial se presenta con una prevalencia de 0.1 a un 1% sin embargo esto es entre la población en general pero cuando cuando analizamos en poblaciones específicas en pacientes de más de 80 años esto se presenta en un 8% esto concuerda con la observación que nos encontramos en el día a día en pacientes octogenarios más bien no nos asustan y de hecho lo vemos algo como muy cotidiano que en el trazo tenga una fibrilación atrial pero nos llamaría poderosamente la atención si se trata por ejemplo de un muchacho de unos 16 años que viene a sala de operaciones para una apendicectomía y en el trazo se presenta una fibrilación atrial ¿cuáles son los problemas de la fibrilación atrial? incrementa la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva recordemos de que un 25% del llenado ventricular se debe a esa patada atrial que se pierde en una fibrilación atrial no hay una contracción mecánicamente eficiente inestabilidad hemoinámica fenómenos cardioembólicos de hecho puede ser la explicación de uno de cada seis casos de enfermedad cerebrovascular y la principal preocupación aparte de las complicaciones cardíacas propias es la cardioembolia vemos embolia no solamente hacia el sistema nervioso central como se observa en esta pieza de patología como se puede observar un vaso cerebral ocluido por un cardioembolo y también podemos observar en esta tomografía como a nivel del tálamo se observa una zona de hipodensidad correspondiente a un infarto de tipo isquémico o como en el caso de este en este caso corresponde a una paciente que consultó por un dolor súbito en miembro superior de izquierdo se le hizo un doble y documentó un trombo intraluminar en el tercio distal de la arteria subclavia izquierda compatible con un fenómeno de cardioembolia hubo necesidad de llevarlo a sala de operaciones para una embolectomía abierta y acá observen se hizo una incisión en la arteria brachial posteriormente se pasó un balón de Fogarty y eso fue lo que se sacó una gran cantidad de cardioembolos entonces nos preocupa muchísimo la afiliación atrial y por eso tenemos que estudiar bien la afiliación atrial se clasifica de acuerdo al tiempo de presentación y de acuerdo a la respuesta ventricular de acuerdo a a la aparición temporal podríamos clasificarlo como una fibrillación atrial aislada una recurrente una paroxística una persistente o permanente en el caso de este paciente se trató de un episodio paroxístico se presentó de manera abrupta ahora todavía no sabemos si va a perdurar en el tiempo es decir si va a pasar de una presentación aguda paroxística a una presentación persistente o permanente ya veremos a lo largo de la línea de tiempo también de acuerdo a la respuesta ventricular puede ser de baja adecuada o alta respuesta ventricular dependiendo si la frecuencia ventricular es menor de 60 de 60 a 100 o más de 100 por minuto en el caso de este paciente se trató de una fibrillación arterial de alta respuesta ventricular ¿cuál es la evolución natural de una fibrillación arterial? la mayoría de veces cuando se trata de fibrillación arterial paroxysmal revierten espontáneamente en menos de 24 horas y se ha observado de que si dura más de 7 días es improbable la reversión espontánea y ese es el concepto importante entre mayor sea la duración de una fibrillación arterial hay menos probabilidad de que revierta espontáneamente y eso tiene que ver con la deformación del atrio izquierdo cuando se presenta una fibrillación arterial aumenta el volumen de los atrios y esto hace que se produzca una dilatación es decir una miocardiopatía del músculo arterial y esto con el paso del tiempo se va produciendo un círculo vicioso y hace que el atrio se empiece a dilatar aumentando la posibilidad de más circuitos de reentrada por eso si pescamos una fibrillación arterial nuestro objetivo sería tratar de revertir lo más rápidamente posible al ritmo sinusal existe una gran cantidad de causas inclusive hay situaciones toxicometabólicas que se presentan por ejemplo en una persona que tomó cantidad importante de etanol ese es el concepto del corazón alegre de los fines de semana se presenta también en los pacientes con cardiopatía estructural de fondo de hecho la fibrillación arterial se puede presentar en forma aislada o acompañando a una causa de daño estructural por ejemplo hipertensión arterial enfermedad coronaria valvulopatías sobre todo la mitral miocardiopatías alcohol trastorno electrolítico sobre todo hipomagnesemia y trastorno del potasio hipertiroidismo especialmente importante en adultos mayores ese es el concepto de hipertiroidismo silente solamente se manifiesta por una fibrillación arterial o en aquellos casos de intoxicación con monóxido de carbono ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una fibrillación arterial? bueno hasta un 30 a 45% de los casos de fibrillación arterial paroxística y hasta una cuarta parte de los que tienen una fibrillación arterial persistente puede aparecer en pacientes relativamente jóvenes que no tienen una enfermedad estructural miocardico demostrable esto es lo que se le conoce como el concepto de fibrillación arterial aislado hasta el momento entonces tenemos que recordar que la fibrillación arterial en realidad es el epifenómeno de una cardiopatía estructural de fondo solamente estamos viendo la arritmia es como un iceberg vemos la parte que sobresale en el agua pero debajo del nivel del agua se esconde un problema mucho más grande que es la cardiopatía estructural de fondo o un trastorno metabólico grave las manifestaciones clínicas son bastante variables tenemos casos de pacientes que consulta por disnea y fatiga eso es especialmente común cuando se trata de fibrillaciones de inicio agudo sensaciones palpitaciones mareo ángor empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y también consecuencias de cardioembolia cuántas veces hemos tenido en sala de operación el paciente que ingresa por disquemia arterial periférica o un evento cerebrovascular producto de una cardioembolia las manifestaciones clínicas sobre todo las hemodinámicas dependen mucho de la respuesta ventricular depende también si el paciente tiene o no una cardiopatía estructural de fondo no es lo mismo una fibrillación arterial en un paciente que tiene una fracción de eyección del 20% de base versus la fibrillación arterial de una persona con corazón previamente estructuralmente sana como la fibrillación arterial después de una ingesta de etanol para el tratamiento de una fibrillación arterial tenemos que considerar cuáles son las causas de fondo y utilizar estrategias antiarrítmicas en cuanto a estrategias antiarrítmicas podemos escoger entre la opción de controlar la respuesta ventricular o revertir al ritmo sinusal para ello utilizaríamos la estrategia de la cardioversión que puede ser farmacológica o puede ser eléctrica a veces planteamos la disyuntiva bueno el paciente tiene una fibrillación arterial y sería la explicación de la inestabilidad hemodinámica que estamos observando aquí por ejemplo otro ejemplo de un caso de una fibrillación arterial que está hipotenso el paciente tiene una frecuencia cardíaca por electro de 126 por minuto pero observamos que la frecuencia por oximetría es de 84 por minuto eso significa que si hacemos una división de 84 entre 126 significa que solamente el 66% de los complejos QRS se trajeron en una contracción sistólica mecánicamente eficiente que generó una onda de pulsidoximetría eso significa que en este caso hubo una pérdida de menos 33% de los complejos QRS los complejos QRS no fueron efectivos en una tercera parte de ellos eso tenemos que confrontar con esta cifra de que es relevante una pérdida de más de 25% de los complejos QRS claramente en esta pantalla esta fibrillación lateral es responsable de la inestabilidad hemoinámica por lo menos es una causa importante contribuyente de esta inestabilidad hemoinámica bueno volviendo entonces al caso clínico que ha pasado tiene una fibrillación lateral de alta respuesta ventricular la cirugía estaba ya avanzada y conforme se fue pasando esta arritmia la inestabilidad hemoinámica empezó a aflorar observe que la presión sistólica por lo menos en este momento ya no marca hay una media de 47 que es una presión bastante baja para este paciente y revisamos entonces la tendencia de los signos vitales en el momento de inicio de la cirugía las presiones están normales en una frecuencia cardíaca de 85 por minuto y de pronto entre las 9 y 25 y las 9 y 30 aparece un salto de frecuencia de 81 a 160 por minuto y poco a poco paulatinamente se fue bajando la presión luego de unos 15 minutos vean como la presión que anteriormente tenía sistólica de 3 dígitos ahora ya está en presiones de 77 83 y 85 de sistólica claramente se puede observar como la pantalla de signos vitales tiene un antes y un después de la la tachicardia entonces tenemos que plantear la solución a este paciente que le vamos a hacer aplicarle fármacos como amiodarona propranodol verapamilo sulfato magnesio quinidina o dicocina que son antiarrímicos descritos para el manejo de las filiaciones arteriales y a nivel de la institución contamos con prácticamente todas estas opciones entonces que opción vamos a dar a este paciente por el otro lado como se trata de una filiación arterial aguda tenemos que pensar también en el objetivo de revertir al ritmo sinusal y no solamente revertir al ritmo sinusal sino que prevenir hay que prevenir la recaída de la filiación arterial estos son dos objetivos que a veces son bastante difíciles de conseguir entonces si usted fuese el médico tratante que harías en este momento manejo conservador cardioversión eléctrica inmediata aplicarle amiodarona o aplicarle una dosis de propranolol con este paciente lo que hicimos fue una prueba rápida con amiodarona intravenosa igualmente está justificada la cardioversión eléctrica inmediata y a nivel institucional las ampollas de amiodarona viene de 150 miligramos en 3 cc de solución eso significa que a este paciente le aplicamos 3 ampollas en 100 cc y se pasó en 30 minutos para luego continuar una infusión de 10 a 15 miligramos por kilo en 24 horas entonces las dos dosis que tenemos que aprender de amiodarona es 5 miligramos por kilo en 30 minutos para bolo y 10 a 15 miligramos por kilo y B en infusión para las próximas 24 horas sin embargo la amiodarona tiene una serie de efectos secundarios nada despreciables depósitos corneales manifestación en casos intestinales fotosensibilidad neuropatía disfunción hepática disfunción tiroidea neumonitis bloqueo catiaco entre otros y probablemente todo este perfil tan desagradable de efectos secundarios nos invoca a pensar una respuesta alternativa la respuesta alternativa ya está en el mercado es la dronedarona la dronedarona que diferencia hay entre la dronedarona y la amiodarona son antiabrímicos de clase 3 de Wogan Williams básicamente que la dronedarona no tiene ningún átomo de yodo en su estructura observe como la amiodarona tiene dos átomos de yodo y esto explica la selectividad o la menor toxicidad hacia la glándula tiroidea sabemos de que la amiodarona se asocia con hipotiroidismo básicamente explicable por la presencia de dos átomos de yodo y ¿por qué? porque observen ustedes la estructura de la amiodarona al tener dos átomos de yodo se nos parece estructuralmente como la fórmula de la T4 que tiene cuatro átomos de yodo entonces ¿qué es mejor? ¿la amiodarona o la dronedarona? eso ha sido ya investigado en ensayos clínicos específicamente en esta publicación del Journal of American Codes of Cardiology del año 2009 en donde analiza la diferencia entre la dronedarona y la amiodarona entre la amiodarona y la dronedarona básicamente la conclusión es lo siguiente que la dronedarona es menos efectiva que la amiodarona para mantener el ritmo sinusal pero tiene menos efectos secundarios sobre todo los orgánicos y muy importante a nivel tiroideo que por cada mil pacientes tratados con dronedarona en lugar de amiodarona habrá 228 más de episodio de vertidación arterial pero 9.6 casos menos de muerte y 62 eventos adversos menos que requirieron de discontinuación terapéutica o sea la dronedarona tiene menos eficacia terapéutica pero a su vez también tiene menos efectos secundarios con este paciente volviendo al caso le aplicamos amiodarona y al cabo de esto en vista de que no hubo respuesta de conversión al ritmo sinusal le aplicamos un shock eléctrico esa es la curva de tendencia observen como hay un salto cuántico de la frecuencia a los 10 minutos después de iniciar la cirugía y a pesar de que le habíamos colocado amiodarona la afiración arterial persistió solamente bajó un poquito la respuesta ventricular entonces hicimos en sala de operaciones una cardioversión eléctrica primero con 100 luego 150 luego 200 joules bifásicos no hubo cardioversión a pesar de esos 3 intentos de terapia eléctrica así es que ya hicimos la prueba primero con fármacos y ahora pasamos a un intento de cardioversión eléctrica y no hubo posibilidad no hubo la conversión al ritmo sinusal ¿qué fue lo que pasó después del intento de cardioversión farmacológica y luego otro intento de cardioversión eléctrica permaneció en fibración arterial lo trasladamos a recuperación en condiciones hemodinámicas estables parece que una reducción de la respuesta ventricular se trabajó en un incremento de la presión aunado al hecho quizás de que también el bloqueo también se le estaba ya pasando se le indicó un segundo bolo de amiodarona y se continuó la infusión de mantenimiento por 24 horas cuando ya estaba en recuperación le hicimos otro intento de cardioversión a la tercera hora del inicio y en esta vez junto probablemente con ya los dos bolos de amiodarona y además ya se impregnó con la infusión de mantenimiento hicimos otro intento y esta vez con una primera descarga de 100 joules bifásicos se logra revertir al ritmo sinusal aquí ustedes pueden observar el trazo de arriba es una afiración atrial de alta respuesta ventricular en el trazo de abajo se observa como con una descarga se logró revertir al ritmo sinusal se puede apreciar claramente la presencia de la onda P que precede al complejo QRS después de la carburación eléctrica observen ustedes como se logró pasar a un ritmo sinusal este trazo ya se tomó en recuperación y le mandamos una radiografía del tórax y llamativamente había una imagen en el centro del tórax a nivel del mediastino ahí está señalizado y le interrogamos a ver si nos podía arrojar alguna información que sea de utilidad resulta que este paciente unos 10 años antes en un intento de asalto le pegaró un tiro y el proyectil quedó ahí a nivel retroexternal no interesó los grandes vasos y tampoco interesó el corazón el paciente literalmente se salvó pero no creemos que esto tenga alguna relación por lo menos causal con la arritmia de este paciente entonces es importante recordar que la friulación atrial es el epifenómeno de una cariopatía estructural de fondo estamos viendo la friulación lateral pero qué tal si este paciente tiene alguna cariopatía estructural escondida no sabemos todavía por eso es que le coordinamos un eco con el servicio de cardiología y en ese momento lo que se encontró fue una hipertensión pulmonar con una sistólica de 41 milímetros mercurio en la arteria pulmonar y una insuficiencia mitral trivial con una fracción de eyección de 55% entonces aquí el paciente ya estaba estable al día siguiente se egresó era una cirugía ambulatoria pero en vista de eso se tuvo que mantener hasta el día siguiente en observación además había que completar la infusión de amiodorona se egresó con tratamiento ya con amiodorona vía oral aquí planteamos la disyuntiva amerita o no amerita este paciente de anticoagulación permanente adicional de warfarina o no entonces es un dilema bastante difícil de analizar porque tenemos que plantear si el paciente amerita de una anticoagulación aguda por corto tiempo o una anticoagulación crónica permanente porque siempre está el riesgo de una transformación hemorrágica un sangrado el incremento de riesgo de sangrado con traumas mínimas o incluso sangrado espontáneo entonces aparte de afiliación arterial ahora tendríamos que considerar el riesgo de una anticoagulación crónica con warfarina cuando estaría indicada entonces la anticoagulación con la warfarina cuando presagiamos de que el paciente va a tener un riesgo de cardioembolia de al menos un 2% por año específicamente específicamente mediante un score que nos podría adivinar si el paciente cumple o no con este riesgo de un 2% o más por año y la escala más utilizada publicada ya en llama en el año 2001 es la escala chas chas 2 considera 5 criterios icc hipertensión edad de más de 75 años diabetes y antecedente de un evento isquémico cerebral el evento cerebrovascular isquémico cardioembólico con lleva el doble de puntaje por eso es el score de chas 2 ese último 2 es de de doble puntaje para el stroke y si el paciente únicamente tiene un punto como es el caso en particular no está justificada la anticoagulación pero pero si el riesgo es mayor de un 2% o sea un punto de chas de 2 o más si está indicada la anticoagulación permanente en el caso de ese paciente tiene un punto de chas razón por la cual no se anticoaguló pero si tuviera dos o más puntos la indicación de la anticoagulación es más que justificada ese paciente entonces regresó con amiodorona sin anticoagulación sin anticoagulación existe otra escala que es la escala de chas vasque que considera especialmente en el caso de de las mujeres cuando se trata de mujeres aumenta un punto cuando el paciente tiene una vasculopatía periférica se le aumenta un punto es una modificación de la escala de chas se llama la escala chas y paralelamente también de acuerdo al puntaje de 0 hasta 9 así se puede observar el porcentaje de riesgo de cardioembolia a largo plazo bien entonces anticoagular a un paciente no es una tarea que hay que tomar a la ligera porque existe un concepto que es atrapado entre la espada y la pared porque existe el riesgo de la anticoagulación pero si no anticoagulamos también está el riesgo de cardioembolia por eso para tomar la decisión más sensata debemos utilizar los scores de predicción el chas o el chas vasque siempre a la hora de tomar decisiones tenemos que contemplar las cosas buenas y las cosas las cosas malas y un ejemplo ilustrativo este es otro caso clínico no es este paciente de la hernia sino se trata de una paciente que consultó al servicio de emergencias por un cuadro de fibrilación atrial es una fibrilación atrial crónica ya ella era conocida portadora de fibrilación atrial vino por déficit neurológico y cuando se le realizó la tomografía claramente se puede apreciar en la región occipital derecha una zona de hipodensidad también claramente se puede apreciar como tiene un cráneo de un espesor mucho mayor eso se puede se puede deber a hiperostosis craneal que es una condición en el caso de ella asintomática es un hallazgo incidental ella consultó así entonces la pregunta millón usted si fuese el médico tratante de esta paciente y la estás viendo en emergencia que harías le mandaría la anticoagulación o no le mandaría la anticoagulación claramente si nos vamos al score de chats ella tuvo un evento cerebrovascular ya tiene dos puntos y el riesgo de un nuevo evento es más de 2% por año por ende la respuesta de acuerdo al score es hay que anticoagular a esta paciente y así se hizo con esta paciente se indicó warfarina para anticoagulación crónica pero ella un mes después nos llega a sala operaciones nos llega a sala operaciones no para una cirugía delictiva sino por esto un mes después vean que presentó una hemorragia intraparenquimatosa masiva ¿qué pasó? ¿qué fue lo que salió mal con esta paciente? ¿cuál fue la explicación? y eso es un problema logístico de control de los pacientes anticoagulados observen ustedes el reporte de la prueba de coagulación de esta paciente TP dice no coagula INR no coagula tiempo no coagula tiempo parcial de tromboplastina no coagula y es un problema logístico que hay que solventar ¿por qué? porque a lo largo de la línea del tiempo esto es lo que se hace no solamente con ella sino con todos los pacientes de anticoagulación nosotros vemos el paciente hoy se envía una solicitud de INR que generalmente se hace a los 15 días después de la consulta para que al mes en la consulta ya venga con el reporte eso significa que entre el momento en que usted ve al paciente hasta el siguiente control hay un montón de línea de puntos de días que serían como los puntos ciegos no sabemos cómo está el INR el paciente puede estar sobre anticoagulado a los 15 días y sin embargo no hay ningún comando porque él no sabe el resultado y el médico tampoco de qué hacer con este INR y el paciente continúa tomando a pesar que estaba anticoagulado excesivamente y cuando llega al día del control muchas veces esos pacientes ya tienen manifestaciones de sangrado entonces es importante tener en cuenta esa limitación logística no siempre lo que se dice en la teoría se cumple ya en la práctica y esta paciente lo que hicimos fue pasarle plasma fresco congelado no había en ese momento en ese entonces el complejo protrombínico que sería la opción farmacológica ideal y se le hizo una craniotomía con extracción de los coágulos para drenar el hematoma observen ustedes el hematoma que ya estaba medio organizado en su lugar en la actualidad especialmente entre los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado se podría colocar un dispositivo sería en este caso el dispositivo de Watchman que sería para excluir la orejuela del atrio izquierdo este dispositivo lo que hace es ocluir el sitio donde se encuentra la mayor parte de los coágulos que el paciente cardioemboliza ese se llama el dispositivo de Watchman y es el tamaño es bastante pequeño tiene como el tamaño de una moneda sin embargo sin embargo esto tampoco le sale gratis a la institución se está haciendo con bastante frecuencia en los distintos servicios de cardiología intervencionista de los hospitales centrales sin embargo es un dispositivo relativamente caro y esto explica por qué en esta publicación habla de los costos de un paciente con AFA y sin AFA en Estados Unidos un paciente con AFA versus sin AFA tiene un incremento de 6 mil millones de dólares de más por cada año para el sistema de salud en Estados Unidos estos 6 billones es poquito o es una cantidad bastante grande de dinero bueno para dimensionar en el año 2019 el presupuesto de la caja es de 4.1 millón de millones de colones eso equivale a 7.2 billones de colones o sea 7.200 millones de dólares pero eso significa que solamente para la atención de Fiberación Atrial en Estados Unidos representa casi todo el presupuesto de la caja costarricense de seguro social en el año 2019 y esta paciente se le hizo la craniotomía se frenó el hematoma no hubo necesidad de colocarle un dispositivo de Watchman ¿por qué? porque la paciente falleció al tercer día ese es el impacto de cómo hay un efecto secundario que llevó a la muerte de la paciente bien para terminar entonces ¿cuáles son los mensajes para llevar a la casa? si estos son los mensajes importantes para un llamado a la acción ¿qué debemos de hacer? ¿cuál es el llamado a la acción después de este caso clínico y el análisis del tema de la Fiberación Atrial? Número uno que la Fiberación Atrial es una de las arritmias más comunes en el periodo operatorio y hay que saberlo diagnosticar y abordar de acuerdo a los factores de riesgo de acuerdo a la condición clínica de ese paciente que la toma de decisiones depende del impacto tanto hemodinámico como el riesgo de la cardioembolia y por el otro lado si anticoagulamos un paciente tenemos otra implicación adicional y es la implicación perioperatoria de un paciente que está anticoagulado ya tendríamos que pensar en el tralape en el puenteo o la suspensión y posiblemente una cirugía que era ambulatoria ya no se podría hacer de manera ambulatoria sino que habría que hacerlo con el paciente internado ocupar una cama es decir toda una logística solamente porque el paciente está anticoagulado y finalmente el último mensaje para llevar a casa se trató de una cirugía que en principio era bastante sencillo tanto que era un paciente programado para una cirugía ambulatoria ilustra el concepto de que la anestesia la anestesia está formada por dos tajadas de un pastel un 99% que es de tedio mandamos whatsapp revisamos facebook revisamos youtube surfeamos en google estamos aburridos pero hay un 1% como en el caso de ese paciente que es de terror que es de terror no 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 no